Se realizó el Congreso Latinoamericano de Seguridad Vial por primera vez en nuestra provincia con el objetivo de concientizar a la población sobre los sinistros viales. Nosotros hablamos con profesionales de esta problemática que afecta a nuestra provincia. Estamos en el Congreso sobre Seguridad Vial. Alfredo Pellene, cuénteme un poquito sobre cuál es el objetivo de este Congreso. Bueno, el objetivo de nuestro Congreso que empezó ayer y que la verdad que desbordó las expectativas por la gran cantidad de concurrencia de gente de todo el país. La verdad que estamos muy contentos porque gente de Trelew a San Salvador, Jujuy, están presentes. Desde Entre Ríos hasta Neuquén también están presentes. O sea que muy contentos y bueno, con representantes internacionales que vienen a mostrar cómo más o menos ellos han podido cambiar. ¿Cuáles son las temáticas que abordan aquí en el Congreso? Bueno, todo sobre referido, esta mañana fue referido a las víctimas de accidente de tránsito y a la educación vial, de qué manera los docentes pueden, con pocos recursos, hacer una ciclovia o hacer una caminaria dentro de una escuela, con pocos recursos. Sí, yo soy del Brasil y vine a hablar aquí en el Congreso sobre los simuladores de dirección, la formación de futuros condutores, futuros motoristas. Y este es un tema que ha sido bastante discutido en el Brasil, que es el proceso de formación de nuevos motoristas, que es extremadamente importante, porque estamos en el Brasil matando mucho en el tránsito. Hoy, una persona muere a cada 12 minutos. Un problema de salud pública que necesita ser trabajado. Bueno, desde Chile y México se llegaron a este Congreso Latinoamericano de Seguridad Vial. ¿Cómo están y cómo se encuentran en nuestra provincia? Mucha gente ni siquiera sabe de que cada un minuto mueren tres personas en el mundo y quedan 90 heridos. O sea, mientras dure esta nota va a estar muriendo gente y nadie entiende que esta pandemia, que cobra 3.500 vidas al día y un millón y medio en el año, tiene una trascendencia que pasa no por el uso de un casco, la señalización de una vía o un detector de velocidad. Pasa porque el comportamiento del ser humano cada día es más irracional y me voy dichoso a mi país y luego recorrer América para contar de que en este Santiago del Estero hay un antes y un después en materia de seguridad vial con el encuentro que hoy día hemos tenido de actores panamericanos, pero fundamentalmente de la esencia de la gente que vive en esta madre, en las ciudades. ¿De qué manera se puede reducir el índice de siniestralidad vial? Bueno, la realidad es que lo primero que tenemos que entender es que los siniestros viales son multifactoriales, por lo tanto no hay una fórmula exacta para poderlo hacer. Sin embargo, si nos vamos a la incidencia, el factor humano es el principal actor aquí, por lo tanto habrá que empezar a modificar conductas. Donde vamos, donde hemos intervenido, trabajos que hemos hecho de manera concreta, con el gobierno de Ciudad de México, el gobierno de Santiago de Chile, en ese sentido nosotros nos centramos mucho más en el factor humano, es decir, está bien, hay que regular, hay que hacer las campañas, el Alcoteste está bien, los radaras de velocidad tendrán que seguirse poniendo, sin embargo, de nada sirve que todo esto esté presente si no empezamos a trabajar directamente con las personas. En la Ciudad de los Juríes se realizó la segunda fecha del Campeonato Santiago de Rally y nuestro enviado especial, Gaby Linares, que pasó a ser de navegante a notero estrella, nos trajo un muy buen material. ¡Mirá! Vamos a dar un recorrido, estamos en el parque de asistencia del día sábado, vamos a ver qué binomios encontramos y cuáles son las expectativas para hoy. ¡Acompáñenme! Aquí vamos a encontrar a un experimentado navegante que hoy va a ser las veces de mecánico también, aparentemente. Aquí estamos con Damián Quirós. Damián, ¿cómo estás? ¡Corre, corre, corre! Bueno, ¿cómo estás, Damián? ¿Cuáles son las expectativas para la carrera de hoy? Vemos que han vuelto a correr con tu papá. Mira, ninguna expectativa, o bien Lobito en esta carrera de Chucky, que se viene a probar a otra categoría él. Bueno, aquí vamos a ir con los chicos, la familia Troglia, una familia de mecánicos. A ver, Gustavito, ¿cómo estamos para hoy? Bueno, Gusti, ¿cuántos autos vinieron? Hemos traído tres autos, 3 N2, así que bueno, vamos a divertirse un rato. ¿Las expectativas? Las expectativas las de siempre, obviamente uno está con las mejores intenciones, después hay que ver qué es lo que va saliendo en la carrera, vos más que nadie salto, ¿qué? Pero las expectativas son muy buenas, con muchas ganas. Bueno, los pilotos están todos haciendo la hoja. Están los tres haciendo la hoja, estamos tranquilos, así que cada uno con su labor. Muchas gracias a usted y saludos para todos. Dale, gracias. Aquí está un piloto, sí señor, aquí encontramos un piloto. Bueno, aquí estamos, Gillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Los caminos? La verdad que están muy buenos, bien firme el piso. Bueno, voy con Caco Sánchez, que es el piloto. Caco, querido, escuchá, estamos para el podio, ¿cómo van? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Lidia? ¿Cómo te va Gabi? Mucho gusto estar compartiendo con ustedes en este momento. ¿Y bien, todo bien? Recién venimos a terminar el reconocimiento de los caminos, todo muy lindo, muy rápido. Y con la buena expectativa, venimos a defender los puntitos que logramos a la primera fecha. ¿El auto cómo está? ¿Impecable? Gracias a Dios, no cambió nada, pero sí, hemos tenido que reparar un par de cositas que había sufrido en la primera carrera, pero gracias a Dios hemos tenido tiempo suficiente para preparar y estamos listos. Continuamos disfrutando del recorrido por la zona de boxes en el Rally de los Juríes de la mano de Gaby Linari. Estamos con el Intendente. Sergio, ¿cómo estás? Estamos haciendo las veces de notero para el programa El Podio. Bueno, ¿las expectativas de la carrera? Bueno, la verdad es que tenemos muchas expectativas, estamos todos ansiosos por ver la cuarta carrera del Rally de aquí en la Ciudad de los Juríes y la verdad es que siempre ha ido creciendo esto, ha ido avanzando año tras año y bueno, cada vez más la gente se va agolpando y bueno, tiene la posibilidad de tener el Rally en su propio lugar, más allá de las expectativas de la gente que viene de afuera. Como esperamos, creemos que todos los que hemos estado en la organización lo hemos hecho en forma responsable, así que esperemos que salga todo bien y que todos salgan contentos para que termine mi carrera. Este es mi piloto, este es el muchacho que me va a llevar a recorrer los caminos de los Juríes. Seba, ¿cómo estamos para hoy? Yo bien, o no sé vos, pero yo bien. Yo tiemblo un poquito, pero bien. No, muy bien, muy bien, ya hicimos la hoja. Los caminos sabíamos cómo eran, velocísimos, pero de buen piso. El Super Prime mucho más entretenido, más trabado, con un lomo ahí que nos tiene sin saber cómo hacerlo, pero todo bien. Aquí nos encontramos a Milan Janowicz, una figura del deporte motor. Bueno, este es el auto de Rikki, este es el auto campeón de la categoría A6 y campeón del campeonato santiago de 2016, que ahora va acompañado por esta maravilla de auto que tiene su hijo Gabriel. A mí me gusta el parque que hay ahora, yo no creo que en todos lados no hay un parque de auto como nosotros. Hay, hay las cosas que llevo, pero ponen a las cafeteras, todo es un despelote. No es como nosotros. Bueno, Milan, muchísimas gracias, un orgullo para vos, para mí como posible notero hacerte una nota. Muchísimas gracias, Milan. Bueno, aquí lo vemos al señor Max Troglia, un gran profesional, lo vemos cómo trabaja. Muy bien, Gudo y Maxi, quiero mandar un saludito a alguien.